Y esto es bastante serio, en exclusiva, María Orna de Reporte Semanal tuvo acceso a la investigación de inspectoría de la Policía Nacional que pone al descubierto lo que sería una red criminal dentro de la institución para crear escenarios de falsos asaltos y secuestros en los que habría 27 personas fallecidas para conseguir ascensos y recompensas. Fueron reconocidos como un grupo de élite que desarticuló supuestas organizaciones de peligrosos delincuentes. Un comando de élite que se convirtió en el orgullo de la policía por ser un grupo de inteligencia capaz de detectar y neutralizar asaltos, secuestros y asesinatos. Este es el documento que consigna la investigación a 16 oficiales y 80 suboficiales de la policía. 96 policías acusados del presunto asesinato de 27 personas que habrían sido señaladas como delincuentes en supuestas operaciones policiales en Lima, Ica y Chiclayo. Operaciones de alto riesgo que según las investigaciones habrían sido dirigidas por el comandante de la dirección de inteligencia Raúl Prado Rabines. Noviembre del 2002, este depósito en Puente Piedra fue el escenario de un espectacular balacera entre agentes de la SWAT y supuestos delincuentes que iban a secuestrar a un empresario de colchón. No, ¿qué secuestro, señoría? ¿Dónde está el empresario? El nombre del empresario, ¿dónde está? Este exitoso caso fue dirigido por el comandante Raúl Prado Rabines. Cuatro años después, un informe de inspectoría que ya está en el Ministerio Público, revelaría que estas operaciones no habrían sido más que montajes para ganar ascensos. Y es que en su afán por obtener condecoraciones, según el testimonio de un colaborador eficaz, habrían convocado a delincuentes comunes a verdaderas emboscadas para asesinarlos, tal y como se aprecia en este documento. El capitán Prado Rabines nos hacía creer que el trasladar a los delincuentes a los lugares planeados era para ser intervenidos, como si estuviera previniendo la comisión de un asalto. Hacía creer que se había producido un enfrentamiento. 29 de junio del 2015, kilómetro 2 de la carretera Ramiro Prialé. Eran las 5 de la mañana y un nuevo trabajo de inteligencia frustró el supuesto asalto a un grifo. Aquí se dijo que también después de un enfrentamiento, cinco delincuentes fueron abatidos. Pero en ese escenario, un testigo clave que vivió de milagro y que hoy en exclusiva cuenta su escalofriante testimonio. ¿Qué están hablando? Pero yo escucho que dijeron en frío, ¿no? Caso Chincha. 21 de septiembre del 2012. El mismo grupo de inteligencia de la policía, dirigida por el comandante Prado Rabines, descubrió que un empresario sería secuestrado. ¡Alto! ¡Alto, alto! Eran las 7 de la noche cuando el empresario José Candioti regresaba a Cañete a su casa en Chincha. Allí, cuatro sujetos lo secuestraron. Solo una hora después, cuando los secuestradores llegaban a un terreno descampado, un equipo de la SWAT rescató al empresario y en otro enfrentamiento armado eliminó a todos los delincuentes. 4 de diciembre del 2013, el exitoso empresario Manuel Coronel Cieza iba a ser secuestrado por un grupo de delincuentes. Aquí, después de un nuevo enfrentamiento armado, seis delincuentes fueron acribillados. En junio y octubre del 2012, también se habrían frustrado asaltos en Ate y Santa Anita. En ambas intervenciones, también se vio al comandante Prado Rabines. En los últimos cinco años, el comandante Raúl Prado Rabines ha recibido siete distinciones. Ahora, las investigaciones de la 35 Fiscalía Provincial Penal de Lima determinarán si existió o no ejecuciones extrajudiciales.